De nuevo, en video de seguridad, quedó registrado robo a un establecimiento comercial. Esta vez, un almacén del barrio Provivienda en Barranca Bermeja fue el espacio elegido por este ladrón, que pacientemente analizaba su delito, mientras disimulaba ser un cliente más. En el video se observa el momento en el que un sujeto ingresó al almacén y le pide a la víctima, quien en este caso es el propietario del local comercial, que le enseña prendas de vestir. Y en el menor descuido, este sujeto lo amenaza con arma de fuego y lo intimida hasta lograr quitarle la cadena que usaba. El ladrón logra su objetivo, se lleva la joya y huye del lugar. Ahora, este hombre víctima de robo espera que las autoridades tomen acción frente al hecho delictivo y logren la captura del responsable de este hecho que atenta contra la seguridad y la tranquilidad del distrito de Barranca Bermeja.